Jonathan Rodríguez Jonathan Rodríguez Me conocen como Ultra Dime lo que es la que hay Corillo Aquí Ale Ruiz El Host de la Puerto Rico eSport League Que es la que hay Saludos, saludos Estamos aquí El VIP Del evento de lanzamiento De la campaña de Ciclón Puedes Todo Puedes Todo con Ciclón Se están quedando con toda la plaza Este VIP está bien Demasiado, está bien ready Muchos streamers, muchos artistas Por ahí también porque hay una que canta También en Santo Domingo Estamos bien a fuego Corillo Llegale, llegale a la plaza Y si esto ya pasó pues Vendiendo a la red, que esto está bien ready ¿Verdad Ultra? Y nada, estamos aquí Como estaba mencionando, ya me invito Vamos a tener varias personas que están llegando a la comunidad Como por ejemplo aquí está con nosotros RegisGames Que está con nosotros uno de los streamers Que está más ahora mismo En la popularidad de lo que es el contenido de horror En las redes sociales Todos los juegos de terror, horror Y en estrés, etcétera Papi, ese es el tipo que ustedes tienen que seguir Y lo consiguen a través de Puerto Rico eSport League En todas las redes sociales Nos hacemos Estamos de verdad que estamos gozando Y contentos por este lanzamiento Que de verdad le da énfasis a lo que es el talento aquí en Puerto Rico A los streamers Y a todas las personas que hacen contenido Para entretener a otras personas Pero no solamente eso, sino para darle la posibilidad De que se puede todo Lo puedes todo Puedes todo con ciclón Sabes, no hay límite Puedes todo con ciclón, solamente hay que decirlo, viste Mi nombre es Dwight Santana Yo soy el fundador de la Puerto Rico eSport League Estamos aquí en el lanzamiento de la campaña De lo puedes todo con ciclón De parte de la Puerto Rico eSport League nuevamente Y vamos a estar hoy transmitiendo en vivo Desde allá abajo y desde aquí Vamos a tener entrevistas, oye, con los streamers Y un saludo a todo el mundo que lo esté viendo Y todas las celebridades que están con nosotros En el lanzamiento de la campaña Así que cualquier cosita, oye, nos buscan Puerto Rico eSport League, la casa del eSport en Puerto Rico Puedes todo con ciclón Y aquí me acompaña ULTRA Estamos activos desde la placita aquí Y de AGRAN PURSE Nos encontramos con el GUIADOR GUIADOR DE VAYA WELL FOR YOU Y GAPI LOS DORILLOS Están viendo VIVO EN PORQUE Hola, soy Lu Polanco, soy cantante dominicana Y realmente lo puedo todo con ciclón Ciclón me da la energía que necesito Para darlo todo el día a día Para hacer todo lo que necesito Para cantar, para moverme, para hacer ejercicio Para crear contenido Para hacer absolutamente todo Con ciclón todo, sin ciclón nada Y yo soy Isa Rocket Y soy gamer y streamer de República Dominicana Y definitivamente, como Lu lo dijo Con ciclón lo he puesto En mi caso, yo para aguantar esas noches jugando Todos los días that spensas Siseenذiv Un saludo Hasta la próxima